Ayer mismo conocíamos una información respecto a Esteban González Pons y que relaciona de alguna manera con el caso Gürtel. Y estamos acostumbrados todos los ciudadanos y ciudadanas a ver al señor González Pons siempre ser muy madrugador para pedir explicaciones a los demás y para dar lecciones de dignidad al resto de políticos. A mí me gustaría que hoy corriera tanto para dar todas las explicaciones que tiene que dar después de lo que hoy hemos sabido. Espero que no mire hacia otro lado y que hoy, como digo, sea capaz de correr tanto como corre cada día para dar lecciones a los demás en dar todas las explicaciones que hoy tiene que dar. Los ciudadanos españoles hoy estamos conmocionados como cada vez que ETA golpea a uno de los nuestros y quiero desde aquí hacer un reconocimiento expreso a la labor que la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado franceses realizan en la lucha contra el terrorismo. Nuestra enorme gratitud por esa colaboración y esa cooperación que tan buenos frutos ha dado y que estoy segura que seguirá dando. Y un convencimiento claro y firme. Este asesino acabará en la cárcel como todos. Y al final la falta, la cobardía y la vileza del terrorismo acabará impuesto, acabará disolviéndose y en la cárcel gracias a la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia que nos hace mucho más fuertes. Creo que es bueno que todos y todas en estos tiempos que corren, donde algunos buscan la censura para intentar tapar la realidad, que nos impregnemos del espíritu fallero, del sentido del humor y de la crítica, que por cierto en cada rincón de Valencia demuestran claramente y desgraciadamente cuál es el clima político de esta comunidad y cómo ven los ciudadanos y ciudadanas a los gobernantes de la comunidad valenciana.